¡Marica quién! ¡Marica quién! ¡Qué carajo! Pongo Daygamer y me dice Semme. ¡Uesa! ¿Qué pasó? Soy Daygamer y te doy la bienvenida a SimSimi No sabe como me estuvieron rompiendo las pelotas absolutamente todos mis amigos todos mis suscriptores absolutamente todo re loco con esta aplicación porque en teoría responde cualquier girada así que vamos a hacerle un video y vamos a ver de qué se trata o sea, simplemente vi dos imágenes que saltaba con cualquiera así que... vamos a ver, me dice hola vamos a decir hola, vamos a ser amables en un principio y una publicidad en medio, obviamente, no compren nada de lo que aparece en la publicidad, la puta madre Hola. Kjampi24 ¿Sos boludo? ¿Pero por qué me corrige? ¡Sos boludo! ¡La concha del corrector! ¿Sos boludo? Hace el pato. Cuaca le voy a poner ¿Quién sos? Soy yo ¿A quién vienes a buscar? jajajajaja vamo a ver QUÉ CARAJO pongo Ladigamer mi CASM . Tu nombre? Mario ok el chabón se llama mario Hola mario Hola desniza mi amor sote Que puto pedo Tengo sed ¿Te piadmäßig cerveza dese de mantequilla? si cojeme y dejame tu chel de la puta madre que te parió PERO QUÉ CARAJO ES ESTO Viva la pepa Vamos a tripear Kame Kame ¿Cuál es tu youtuber favorito? El rubio es tú y él le hace linda pareja Me voy a la mierda Day Gamer Jorge versus Estrategia A ver estrategia Jorge Rez no pero lo queremos Day Gamer versus Jorge Day Gamer Pablito No boludo, Pablito clava un clavito ¿Cómo me llamo? Rosmir, mucho gusto soy Rosmir ¿Por qué Rosmir? Porque si Gil, que voy a Gil, sapo y concha tu madre Epilepsia Una es enfermedad y otra es demonio Daño cerebral Permanente, tú estás esclavo del mal Amigo del demonio Chala Chala ¿Por qué sos redondo? Porque soy del pro Aguante Macri ¿Qué carajo? Recomendame un tema A ver, le damos que está Aguante Punch Man Te lo recomiendo porque eres re rata Y esta ni me te quería ¿Por qué? ¡Pero qué forro! Un tema te pedí Quintarse la cara De madre ¡Color esperanza! Te quiero Gracias Andate a la mierda Decime que vos también me querés Quiereme Me daré mucho beso y abrazo O sea, un cadáver se hace más morboso Esta puta mierda Pulo Pedo Piz Lo que se hace meses cuando ve a Cristian ¿Qué te gusta? Me gustan todos los colores del arcoiris Ah, putazo Hola ¿Qué carajo? ¿Te conoces el chiste de no y yo tampoco? No Ya tampoco Bye Ay, se enojó ¿Qué puedo hacer con mi vida? Pues entender que todos son unos putos Y está solo en la vida Jorge rompió un iPad Tremendo gato ese Para terminar Le voy a confesar Soy un youtuber Yo también, dice ¿Cuál es tu canal? ¿Cuál es tu canal? Robarte besos ¿Pero qué pedo? Minecraft Minecraft Pene Que huevo con Chitumal No te conoce nadie Puto Ya fue, ya fue Demasiado por hoy Bueno gente Espero que les haya gustado esta puta mierda Sim Simi Sé que acá podés poner cualquier cosa Como acá, por ejemplo Una palabra Y acá Una respuesta Como por ejemplo No sé Uff El gamer Así que bueno Ya está nuestra conversación con el señor Y ya está Esto Sim Simi Espero que les haya gustado mucho Y se haya reído Cualquier otra aplicación Que me quieran recomendar O jugar Me lo pueden dejar Y espero que les haya gustado mucho Y nos vemos en la próxima Se cuida gente Poder Daymer I struggle to find my friend I'll be right back Yo taxpayers ¡Gracias!